...un análisis adicional para buscar sí apoyar y aprobar esta cuenta pública, ya que además de la situación internacional adversa, la economía en el año 2016 se obtuvieron resultados significativos, importantes, gracias a la oportuna intervención de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México, intervención para poder mantener vivos a los programas sociales, las reformas estructurales pudieran seguir caminando en su ejecución y más importante buscar que siguiera disminuyendo la tasa de desempleo, una contención adecuada del tipo de cambio y un control muy adecuado de la inflación.